Recién acaba de llegar el camión de Rolando Díaz ¿Y qué fue lo que trajo Alan? Un material Bueno, acá están los materiales que recién acaban de llegar De Rolando Díaz Unos ángulos para poner en el piso Sí Y el alambre para poner en el alambrado Ah, porque vamos a cerrar un poco mejor el perímetro O a intentarlo al menos El alambre pareciera finito pero muy finito Es el mismo, sí Bueno, sí Más finito ¿Pesa? No, no sé esto 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 Bueno, luego de finalizar con la tarea de las mangueras y el desagüe Nos dimos cuenta que estamos teniendo un problema con el vehículo en el fuelle Ahora les vamos a pasar a mostrar Bueno, bueno Bueno, esta es la rueda delantera, ¿no, Alan? Sí, nos acabamos de dar cuenta de que tiene Se rompió el fuelle Que está acá adentro Y ven por la grasa que está salpicada, ves A ver Sí, sí, llega a ver Ah, sí, está todo salpicado Ok, esto es todo grasa salpicado Sí Y ahora voy a sacar la rueda del silencio Y ahora voy a sacar la rueda del silencio Este es un problemita que ya venía hace días Sí ¿Ves? Está todo salpicado de grasa Sí Ahí se ve Señala que él sería el fuelle Para que se vea Y este sería el fuelle Como un acordeón Sí, es de goma para Que contenga la grasa Que tiene El semieje Tiene una No sé cómo se llama lo que va ahí adentro ¿Cómo que se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero es que acá no está manchado Y acá sí está manchado Entonces Evidentemente está roto por acá De un lado Se rompió la goma Y bueno, sí se ve Y empieza a perder la grasa Sí, se ve Entonces hay que cambiar eso Y tenemos ya el respuesto Sí, ya está salido Bueno, pedimos por Un culpado libre Este pequeño respuesto Y ahora, bueno, ahora lo va a cambiar Parece el coso que va atrás de los minodoros Sí, se llama igual también Y está la grasa Ah, mirá, no está bien Nunca te trae grasa Así que bueno Es un arreglito que hay que hacer Porque esto también es parte De la vida cotidiana De acá en la montaña Si uno está alejado Vamos a decir De los grandes centros comerciales Quizá siempre está bueno Saber un poco de todo Y darse, vamos a decir Maña para Estas cosas Pero bueno Por suerte Alan lo puede resolver Así que Seguro le va a ir bien Sí, hay que sacar Este cosito Sí Sí, primero Esta tuerca Y tengo que sacar Esto para afuera Pero para sacar Esto para afuera Tengo que Sacarle Desconectarlo De la dirección Y de la De esta parrilla Se le llama Ah Que está agarrado Acá abajo Ah, son unos cuantos pasos Pero acá está agarrado Sí, ahí se ven las tuertas Entonces hay que sacarlo Para abajo Para que estos Vengan para acá Y además No sé si sacarlo De la Del amortiguador Capaz que no sea necesario Sacarlo del amortiguador ¿Y cómo te ves Para esta actividad? Eh, ahora vamos a ver Qué pasa No sé si o menos No sé si incomoda No sé si sosotlo No sé si sosotlo Sincluirá ¡Suscríbete al canal! 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 No, el aro se salió, para un costado, que mal Ay, no lo dañé, ¿Cómo lo dañaste? ¿Se acuerdan del aro que les mostramos en su ratito? Bueno, te dobló sin cara Pero ahí lo estamos enderezando, mirá que bien que quedó Quedó bien Está pellicado ¿No lo podemos reemplazar por otro alambre? Y esto tiene un aro Parecen los alambres de los llaveros Un diámetro en particular Definitivamente el aro que funcionaba como traba se rompió Así que estamos tratando de reemplazarlo con nuestro aro Que tiene casi un espesor similar a ese alambre Y bueno, vamos a ver si hay resultados ahí que lo instaló Al nuevo aro Ese aro lo sacamos de un anillo de los llaveros Bueno, el primer intento falló, como verán, se partió Vamos con el segundo intento Esta vez tomamos un alambre un poquito más grueso Y vamos a ver si queda Un poquito más ajustado tendría que quedar, me parece Este quedó como que no sé si va a agarrar casi nada Bueno, al final el invento del alambre Reemplazando el aro funcionó Sí, ahí quedó bastante firme Sí Sí, porque yo tiro para acá y no se sale Claro Eso es lo importante Lo otro que me dijo Gustavo era Que le ponga un destornillador al fuelle Para que tome aire por ahí cuando lo cerremos Porque el vecino Gustavo nos había prestado una herramienta Que no sé cómo se llama Para poder sacar justamente esa pieza Donde se nos rompió el aro Pero parece que esa herramienta no es Vamos a decir Apta para usar Para este modelo Porque no encontramos La traba que él nos decía Que tenía que haber Para poder retirar la pieza No usamos más la herramienta Y puede ser Es como que estuvieras dando vuelta el fuelle Ahí Ah, ya entendí Ah, era eso lo que no quería ¿Qué? Es de llenar el brazo Pero bueno Bueno, ahí quedó el fuelle Costó un poquito ¿Suelto? Sí ¿Y quedó mal? ¿Eh? ¿Quedó mal? ¿Qué, el fuelle? Sí ¿Cómo que quedó mal? Se fue para adentro Y reacomodamos el fuelle Creo que quedó bien ¿No, Alan? ¿Le está sacando el aire? Sí Ahí A ver esta abrazadera Si entra bien Esa abrazadera ¿Dónde vino? ¿Con el fuelle? Claro Pero es media corta Esta abrazadera Que vino con el fuelle nuevo Es corta Se ve que estuvieron haciendo reajuste en el material Y la hicieron muy corta Así que vamos a poner la abrazadera que teníamos antes Que fíjense que es re diferente Y que por lo menos Cubre el largo Sí ¿Quedó? Está, sí Bueno, lo limpiamos un poco Al no con agua caliente Un poco de detergente Y si ven Se ven más limpia las piezas Ahora voy a montar de vuelta Acá Y posiblemente tengamos que cambiar ese Porque se ve medio feo Sí, observen ese fuelle A ese Se ve recortado ya Pero bueno Este era Más roto Y ahí adentro está el aceite de la caja Por eso es importante cambiarlo entonces Es como que tiene que entrar también a presión Como que se contrae Sí Y tiene que encajar ahí Esa es la barreta para hacer pozo Sí Bajó un cachito más ¿Más? Más Levanta despacito Levanta Dale 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 levantando Dale, dale 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 levantando Para Mantener ahí La barra Mantener ahí Sí Cuidado tu cara No más Levanta un poquitito más 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 Ahí Espera Hizo otro Levanta 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 Bueno, ahora la tarea de poner la rueda Bueno, finalizaste con la tarea del día de hoy Sí, ya está Bueno, y lo que faltaría ahora es ir a la gomería Porque observen lo que sucedió Esta era la cubierta del auto Que reventó mientras andábamos en un ripio Y bueno, tenemos ya la nueva cubierta Que esta es para poner en el auto Para andar Y la que está puesta para auxilio Pero esta llanta voy a haber que mandarla a reparar Porque se deformó Bueno, acá estoy yendo hacia la gomería Para poder reemplazar la cubierta Que se nos había reventado Cuando fuimos hacia el barral Por la ruta 149 Así que bueno, vamos a ver qué se puede hacer Si se puede llegar o no A reutilizar la llanta Como que se ha deformado Es más centrar Que balancear En la llanta no le afecta nada Porque no pierde Ah, bueno ¿Entendés? Sí, sí, sí Peor sería que perdiera Claro O sea que todavía puede ser recibe Sí No pierde nada El tema es que si queda perdiendo por la junta Digamos Claro La que era usada está desinflada Claro, claro O a perder libras muy poquito Sí, sí, sí Pero no En eso quedate segura Que no pierde nada Perfecto Buenísimo Sirve entonces Sí Podemos solucionar por suerte Lo de la cubierta Que se había reventado Bueno Obviamente tuve que suplantar Como hubieron Por una cubierta nueva Y la llanta Que había quedado toda deformada Por suerte Se puede utilizar Como rueda de auxilio Porque como nos explicó Ahí Matías No pierde Entonces eso está buenísimo Zafa Y nos da un poquito de tiempo Para ir a la ciudad En algún momento Y realizar Lo que es El centrado De la llanta Y ya hace 15 días Que sembramos Y hace una semana Que le pusimos Las cañitas Y se pueden observar Todos los brotecitos Que están saliendo Acá en este sector Alan sembró Varios estilos de pasto Ese es el trébol Es gigante Acá se armó Un microclima Y creció Una ciruela Con trébol Que el trébol Superó El tamaño De la ciruela Y allá están creciendo No ves Y acá están creciendo Más tréboles De la misma familia Las liebres Con todo esto Están felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!